Goza mi cumbia De corazón aquí el sol Los amos del ritmo Amar amor Dices que lloras por mi amor Eso es mentira, mentira Dices que sufres por mi amor Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Dices que lloras por mi amor Eso es mentira, mentira Dices que sufres por mi amor Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Ey, cajón Y mostrando por aquí Bolivia Amar amor Dices que lloras Por mi amor, eso es mentira, mentira Dices que sufres por mi amor, eso es mentira, mentira Puras mentiras dices tú, puras mentiras Hablas tú a un amor como el mío, nunca le dirás mentiras Dices que lloras por mi amor, eso es mentira, mentira Dices que sufres por mi amor, eso es mentira, mentira Puras mentiras dices tú, puras mentiras Hablas tú a un amor como el mío, nunca le digas mentiras Puras mentiras dices tú, puras mentiras Hablas tú a un amor como el mío, nunca le digas mentiras Puras mentiras dices tú, puras mentiras Hablas tú a un amor como el mío, nunca le digas mentiras Guido Quispe, de la cooperativa 15 de agosto Don Doral Amar amor Música ¡Gracias!